En este momento nos encontramos puntualmente en la Avenida Saavedra, lo que nosotros habíamos planteado ya algún tiempito atrás, en el mejorado de las calles y del barrio, en este caso el barrio La Amistad, calle San Juan, calle Doctor Fernández y como te decía en la Avenida Saavedra, que forma parte, digamos, del plan, de la finalización del plan de la Cuenca D. Sabemos que es un lugar que ha recibido un beneficio más que importante por el tema de esto que te digo, de una obra muy importante para el Chacabuco, para estos barrios, y bueno, teníamos pendiente el tema del mejorado de calles, que ya habíamos hablado con los vecinos del lugar, no solamente en este lugar, sino también en el barrio Alcira La Peña, barrio Ucra y calle Domínguez, que también habíamos tenido charlas con los vecinos y que también había pasado una obra muy importante de desagüe y bueno, como una materia pendiente que teníamos era, como bien te decía, el mejorado de las calles y hoy estamos dando respuesta como lo hemos hecho siempre. En este caso estamos tirando tosca en las calles que obviamente nos va a permitir tener un mejorado sustancial de las mismas, ¿no? Bueno, ahora más que importante, como siempre, pensando en los vecinos y en los barrios. Sí, la verdad que sí, que esto fue, quizás tuvimos un, nos atrasamos un poco en cuanto a esta obra, pero bueno, no escapa, digamos, de que también sufrimos un otoño-invierno muy llovedor, tuvimos alrededor de 500 milímetros que cayeron en Chacabuco, algo más de 60 y tantos días de que no pudimos trabajar, a eso sumado muchos paros también que nos han afectado de parte de los sindicatos, pero bueno, aprovechando estos días de buen tiempo, estamos haciendo y cumpliendo, digamos, con lo que habíamos dicho hace ya, como te decía, un tiempito atrás, ¿no? Por otro lado, semanas atrás se recibieron contenedores que fueron colocados fuera de las cuatro avenidas. ¿Cómo vienen funcionando? La verdad que muy bien, nosotros teníamos ya, era una cuestión que teníamos planificado ya desde el año pasado y que lo habíamos incluido en el presupuesto 2018, la verdad que con mucho esfuerzo hemos podido adquirir 400 contenedores y que en su mayoría ya están todos colocados, como habíamos dicho, que iban a ir destinados hacia el tercer anillo por fuera de las cuatro avenidas, así que nos quedan muy poquititos, diría que alrededor de unos 10, para poder ya completar toda la vuelta, como lo habíamos dicho, así que la verdad que muy contento y también hacer un pedido especial en este caso y aprovechando que ayer fue el día del recolector, un trabajo que realmente es notable, que hace nuestro personal municipal, sabiendo que es una tarea muy compleja y que nosotros de alguna manera con el tema de la compra de contenedores tratamos de mejorar en la prestación de servicio para el vecino y también el trabajo de nuestros recolectores. Y en esto pedirle un poco a la gente el cuidado de los mismos, ya que por estos días nos hemos encontrado con varios de estos contenedores nuevos en los cuales la gente ha arrojado residuos que no son domiciliarios, entonces realmente eso complica la tarea de nuestro personal, por eso hacemos mucho hincapié en esto, que los contenedores en el municipio han hecho un esfuerzo muy importante para poder comprarlos y para poder ponérselos a disposición de los vecinos, pero que en esta parte que nos involucra como sociedad, que es un 50 y un 50, necesitamos de la colaboración de la gente para el cuidado de los mismos. Gracias por ver el video.